México, el Seguro Social va a tener más presupuesto de lo autorizado en el 2018 y en general aumentará el presupuesto para el sector salud, y se va a iniciar un plan para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos en ocho estados de la República, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia. Matutina, yo les comentaba que desgraciadamente está peor el sistema de salud que el sistema educativo, lo que pasa que por cuestiones ideológicas se enfocaron al tema educativo, porque está en la agenda de las llamadas reformas estructurales, la reforma educativa, como la reforma fiscal, como la reforma energética, como la reforma laboral. Toda esa agenda impuesta por la política neoliberal, informó el presidente López Obrador. Afirmó que por esa razón, no se habló, ni nadie se preocupó del sistema de salud, el cual está desecho, fraccionado, no hay médicos, hay miles de trabajadores eventuales desde hace años, dijo. Andrés Manuel López Obrador. Foto, AP, por un lado, está el Seguro, el ISSST, el Gobierno Federal, los gobiernos estatales. Hay presupuesto de alrededor de 90.000 millones de pesos para la compra de medicinas, de equipos y, sin embargo, no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales, señaló, debido a que este asunto es gravísimo pues no hay atención a la gente. Con urgencia se recatará el sistema de salud a nivel nacional, aseveró el tabasqueño, lo cual será paulatinamente, un proceso que tomará dos años, afirmó. Vamos a iniciar mañana con ocho estados del sureste, que es donde hay más necesidad, porque hay más pobreza. Se incluye Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, ocho estados. En estos ocho estados se va a federalizar el sistema de salud, informó. El presidente señaló que esto significará suscribir un convenio con los estados para que la federación se haga cargo del sistema de salud. Esto va a significar utilizar un fondo especial de salud para incrementar recursos, nada más en estos ocho estados por alrededor de 25.000 millones de pesos. Es que haya médicos, que la atención médica sea gratuita, y que se entreguen los medicamentos, también, de manera gratuita, que no falten los medicamentos que mejore el sistema de salud, mencionó. Por lo anterior, López Obrador afirmó que se encuentran invitando a la firma de este convenio a los dirigentes de los trabajadores del sector salud para que también, de manera paulatina, se vaya regularizando su situación, porque hay médicos, hay enfermeras, hay trabajadores. Que llevan 20 años como eventuales, el presidente garantizó que poco a poco se irá resolviendo el problema de salud. Cada seis meses incorporamos ocho estados, hasta terminar, en dos años, de establecer el nuevo sistema de salud pública, porque es algo fundamental, afirmó. En esta nota.